Salía Xepes a presionarlo, Riquelme. ¡Opa! Ahí lo para, Riquelme, va Román. Pereira, Román, lo persigue Xepes, sienta Riquelme. Lo persigue Xepes, le ganamos a Román a Xepes, y no se va a perder por un costado, pero Barclay. ¡Qué maravilla, por favor! Ahora Riquelme está haciendo lo que no pudo hacer Aymar, defender este resultado a partir de la tenencia de la pelota. Esta es la de Riquelme, a ver. Pisadita, y... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Showtime! Pisadita, y caño. Queda claro, Sebastián, que Palermo no está para jugar.